Estén todos listos, no queda mucho tiempo Vivan unidos y amando, ya se acerca el momento Ya se acerca el momento El cielo vendrán, ojos quedan Salve el Señor La luz del brillante en la frente Los celestes hermanos Nos llevarán en sus naves Hacia mundos lejanos Hacia mundos lejanos Donde comenzar Una vez más Una vida nueva Hacia mundos lejanos 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 lejanos Gracias por ver el video.